Todo el grupo que estaba en el cruce de General Valdicera y la que es la localidad de Isla Verde, lo que es la ruta provincial número 11, la E58, se ha trasladado aquí a la otra ruta, que es el cruce que va hacia Marcos Juárez y pasa por Inriville. Así que vamos a ver si podemos hablar con algunos transportistas aquí sobre la situación de lo que están viviendo. Aquí se han apostado los transportes donde han hecho una especie de lugar, obviamente para poder tener el control, por lo menos, y es lo que estamos notando. El tema que se cambió de lugar es porque este es un punto estratégico, porque acá ya está en la zona de Isla Verde, está cortando Corral de Busto. Y vinimos acá al cruce de Inriville porque los que vienen de la zona de Montevuea y de Pozo venían por acá, por este lugar. Entonces era un punto justo para hacer un corte. ¿Han notado que había más afluencia para este sector? Sí, 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 porque nosotros anoche hemos hecho volver a varios camiones y todos lo entendieron muy bien, no hubo ningún problema, todos tranquilos. Ahora están informando que también empezó a cortar Leones. Sí, hay distintos lugares y hay algunas denuncias claves que dicen de que, bueno, por lo menos que vemos en la noticia a nivel nacional también, que se, incluso también de la región, que en algunos lugares han abierto boquillas, camiones que están denunciando sobre esa situación. Cosa que aquí no ha sucedido, ¿no? No, 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 acá está todo muy tranquilo, muy tranquilo. Como es, acá no hubo, pero ni siquiera el más mínimo intercambio de palabras. Llegaron camiones acá de la zona. Bueno, le preguntamos si se querían volver, si se querían quedar, se dijeron no, que se volvía el camión cargado, como es, se vuelve. En otro lugar están haciendo un corte general, por ejemplo, estamos recibiendo imágenes de la zona de Río Primero, de esa zona, ahí no pasa nadie directamente, hay camiones cargados con ladrillos, camiones con distintas cargas, que no lo dejan pasar, acá no, acá lo único que no se lo para, se lo hace volver a destino, bueno, que el camión tome su decisión de dónde quiere ir, el camión cargado con cereal, el camión vacío, se lo deja pasar sin ningún problema, donde el otro también lo detiene. Acá en este momento, como si vos te podés estar observando, fíjate la gente como calabora, nos regalan mercadería. Es lo que estoy viendo. Acá este camión es de acá de Inciville, y como bueno, está regalando mercadería, fruta, verdura, hubo gente que no han parado, han traído gasosa, no han regalado bolsa de papa, no han regalado bolsa de cebolla, no han regalado, ayer vino un par de camionetas, y no han traído hielo, o sea que la gente como que está, digamos, y siendo gente que son de, digamos, de otro rubro, porque este es también un verdulero, y como es ningún problema, fíjate que sin ningún problema, para los señales nosotros se lo pidamos.